Ahora vamos a escuchar a nuestros compadres de siempre, que parece que quieren platicar algo acerca de la brujería. Bueno, a ver qué nos van a decir. Fíjense, compadre Facundo y compadre José, que andan un poco preocupados y con miedo, porque no sé cómo decirles y cómo explicarles este asunto, o cómo lo vean ustedes. Entonces, estaba yo en mi casa y llegó un señor allá a decirme lo que iba a suceder, lo que le iba a pasar a mi familia. Entonces, da la casualidad de que también se sentó un tecolote y empezó a cantar. Y me dijo, ya ves, señor, cuando el tecolote canta, el indio muere. Entonces, a mí me espantó y dije, a lo mejor una enfermedad, algo que a mí me va a pasar. Y entonces, lo que él me sugirió es que yo ponga en mi casa una corona de ajo, con cintas verdes de colores, para que el demonio, la maldad, no entre ahí a mi hogar. También poner una herradura de caballo ahí en la puerta, por la parte de atrás, para evitar problemas y para evitar que lleguen las enfermedades y lleguen los problemas a mi casa. ¿Y ya pusiste la herradura y todo eso en tu casa? Claro, el mismo día que cantó el tecolote, ese mismo día la coloqué ahí atrás de la puerta. Ay, compadre, aquí el compadre José te va a explicar. Mire, compadre, esto es un problema. Este ha de ser un brujillo que te anda engañando. Lo que quiere él es ganar dinero. Siempre eso andan haciendo ellos. Lo que te estuve explicando son falsas creencias. Mira, este, también me dijo que si yo no llegaba o no iba a ver allá un, ¿qué me dijo? Una iglesita que hay por allá. Porque yo le empecé a contar unos problemas también al señor. Y entonces lo que él me dijo que yo haga una carta, la meta en un zapato viejo y que a los ocho días vaya yo a recoger la respuesta, sí, sobre el tecolote que cantó ahí en mi casa. No sé si será cierto o será que me estaba engañando. Bueno, mira, nosotros los cristianos, más que el hermano que anda en la calle, tenemos a la Sagrada Escritura que nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. Te voy a explicar algo de la Biblia. En el primer libro de la Biblia, Génesis 1.28, dice, manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuánto animal exista en la tierra. El hombre es el que tiene que mandar. No dice, espántense, manden. Mira, así que tú no te tienes que dejar engañar por un tecolote, por un gato negro, por algunas otras falsas creencias que te digan. Tenemos una cita bíblica también, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las malas acciones de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que no haya divinos, ni nadie que consulte a los astros, ni hechiceros, que no se halle a nadie que practique encantamiento o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que hacen estas cosas y precisamente por esta razón los expulsa delante de ti. Te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y a divinos, pero a ti Yahvé tu Dios te dio algo diferente. Mira, muchísimas personas que no conocen muy bien lo que es la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia, andan escuchando a los hechiceros, andan escuchando a los brujos, compadre Casimiro, tú ves que la palabra de Dios no ves bien, tienes problemas de la vista, y qué bien que viste al decolote. Mira, esto sí que trae problemas. Hay otra cita bíblica, Apocalipsis 22.15. Escucha bien esto. Dice, Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras, y todos aquellos que aman y practican la mentira. Los hechiceros. Fuera ellos. Dentro de la iglesia católica no queremos esas creencias. Híjole, compadre. Y este me había dicho que, por ejemplo, porque tú ves que siempre me pega calentura, siempre me duele la cabeza. Entonces, lo que él me dijo que me agarre y llene un bote de agua, que le eche una flor amarilla que huele mal, tres cabezas de agua, y que al día siguiente yo me bañe con eso, y que con eso voy a sanar. Entonces, pues no lo hice porque primero vine a consultar con, usted sabe, con usted, a ver cuál era su opinión sobre esto. Bien, yo creo que hay que distinguir entre lo que es hechicería y lo que es curanderismo. Bueno, hay curanderos que conocen el uso de ciertas hierbas, algunas medicinas antiguas. Bueno, no hay que confundir. Solamente que algunas veces se confunde todo. Prácticamente, ¿cómo trabajan los hechiceros, los brujos? Ellos trabajan con limpias, que según ellos te pasan unos huevos sobre el cuerpo, y con eso te quitan la enfermedad. Como si la enfermedad entrara en los huevos. Bueno, entonces, esto es hechicería. O cuando dicen que hacen algunas oraciones especiales, y uno se sana. Bueno, estos son trucos. He dicho, esto es malo. Pero si te dicen, los ajos, no sé yo, que se meten en el agua, que se hace alguna cosa. Bueno, entonces, caso por caso hay que ver. Porque realmente puede haber algunos que conocen que alguna hierba es medicinal. La misma medicina está hecha de hierbas. Así que hay que distinguir lo que es realmente un brujo, que puede ser un engañador, uno que dice que ve con los muertos, que habla con los muertos, se engaña, y lo que puede ser realmente uno, uno que más bien es un curantero que usa medicina, que usa hierbas. Hay algunos que usan inyecciones, que usan la medicina que compra en la farmacia. Hay que saber distinguir. ¿Cómo ves, hermano? Estos casos que estamos viendo ahorita es de mucha importancia. Así que cuando te presenten muchas dudas, cualquier problema que tengas, siempre tienes que acudir a un catequista, a una persona que tiene un poco de preparación. Porque si no, tú agarras algo a tu manera y te quedas engañado. Por último, te quiero decir que quites esa herradura que pusiste en la puerta de tu casa. ¿Entendido? Mira, el otro día me invitas a tu casa y ese burro que tú tienes ahí, que está todo flaco y tienes que llevarlo al cerro y las piedras, ¿no? ¿Entendido? Entonces mejor, quita esa herradura de la puerta de tu casa y pónselo al burro. Para eso sí sirve. Pero no te va a librar de ningún mal. ¿Entendido? Ediciones Apóstoles de la Palabra presentó un programa más de su serie La Biblia Hoy, en esta ocasión con el tema Indiferentismo Religioso. Este fue un mensaje del padre Fabiano Amatuli a las comunidades católicas. La Biblia Hoy,